Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Estoy grabando a continuación un vídeo de otro, así que no os rayéis por si me veis de la misma apariencia. Estamos de noche y lo que os dije en el vídeo anterior, lo estoy grabando antes de irme a dormir porque iba a conseguir las estrellitas para quitarme las llavecitas. Y nada, vamos al juego. Estoy ya aquí con las nuevas tropas que me dejan. Como veis, al final tengo pocas. Tengo 29 de 43, tengo que ir progresando y se me van repitiendo un poquito. Yo al final siempre intento coger el paracaidista y el cohete o el cohete y la curación. La rabia no le termino de encontrar el punto, aunque la curación tampoco la sé utilizar muy bien, fallo bastante. Pero bueno, vamos a tanquear con esto, vamos a llevarnos dos escopetas, nuestro Sneaky Ninja y estoy meditando llevar el tanque. Porque realmente el tanque le veo carencias. Vamos a llevarlo y vamos a probar, pero le veo bastantes carencias. Dispara muy lento. Me parece que no hace suficiente daño porque no mata una pitcher o un Sneaky Ninja, no lo mata del tirón. Bastante complicado este, eh. No lo veo nada claro. Los paracaidistas no me van a servir de mierda. No me van a servir de nada. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a ir por abajo. Vamos a tratar de asegurarnos una. Golpean en área. Así que vamos a tratar de ir lo más prudentes posible. Como creo que va a ir primero a atacar a esta tropa de aquí, vamos a separar un poquito más las escopetas. Y vamos allá. Podría tirar el cohete aquí, que se mueva. Vale. El tanque no entra por ahí. Esto es una caca de la vaca. Me cago en la mar. ¿Qué hace ese tanque? Disparando ahí. Vale. Muerto el Gun Plim. Vamos a tirar esto por aquí porque se ha movido ese misilero. Vale. No nos vamos a llevar las tres. O sí, o sí, o sí. Porque ese escopetero se ha liado. Se ha liado. Definitivamente el tanque no sirve para nada. ¿Habéis visto qué ridículo ha hecho, tío? ¿Habéis visto qué ridículo ha hecho? Nos llevamos a esta cajita rara. Tío, el tanque, en serio. Le veo que falla mucho. Falla mucho. No sé. Llamarme loco, pero yo creo que el tanque no sirve para nada. Vamos a darle sin estos 10 segundos. Sin el coach. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver. Vamos a ir por arriba porque me fastidia ese Dumi. El objetivo aquí es conseguir... Dos estrellitas, ¿eh? Pero lo veo complicado. Tenemos que entretener a estos de aquí. Tienen que salir para poder lanzar el paracaidista. Paracaidista, pero tengo miedo de lanzar el paracaidista y que esta de aquí, esa pitcher, me moleste. El tanque es que... Lo voy a meter porque lo he escogido, pero... No me sirve de una mierda. No sé si lanzar el ninja... Para que me mate ese láser. ¿Qué queréis que os diga? No estaría nada mal. Y vamos a lanzar el cohete aquí. Porque van a salir todos... El venenito me mata... Buf, me mata eso. Perfecto. A ver si se mueve una de las... Vamos a matar esta pitcher de aquí abajo. Yo creo que podemos conseguir más de lo esperado, ¿eh? Porque... ¡Ah, que no he conseguido! A ver qué... ¿A por qué va? Y se va por el Tesla. Cago en amar. Vale. Nos llevamos dos. ¡Qué penita! Pensé que la estrellita de arriba la conseguía seguro, ¿eh? Pero se han entretenido con las tropas del centro y me ha fastidiado. ¡Qué pena, eh! La verdad. A ver si ahora con el coach podemos funcionar algo mejor. Yo creo que el tanque... No lo volveré a utilizar, tío. Hay que subirlo mucho de nivel. Porque... Creo que así es como se puede lograr utilizar, tío. Porque es que me parece vergonzoso. Lo del maldito tanque. Vale. Aquí los paracaidistas no nos sirven de nada. De nada. Porque entre... Esta, la torre esta y el Tesla, no puedo lanzarlo ni al ayuntamiento grande ni a este pequeño. Esto de aquí, o le lanzo el coheto o no se va a mover hasta el último segundo. Así que de poco me va a servir. Vamos a ir por abajo. Medio... 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 Medio abajo, medio arriba. No, vamos a ponerla aquí. Espero que vaya por abajo. Y el tanque es que no sé ni dónde meterlo, tío. Es que el tanque me parece tan malo. Creo que no lo voy a volver a utilizar, eh. Hago este vídeo con el tanque, le critico y me lo guardo. A ver si hacen un cambio de balance, si se puede utilizar. Porque es que... Mira, incluso puedo lanzar esta aquí. Voy a jugármela. O no sé. Pensé que se iba a congelar este de aquí abajo. Vale, nos llevamos una. Vamos a lanzar el ninja por aquí abajo. A ver si puede... El sneaky ninja se lo carga. Y el parachute, a ver si puede hacer algo de daño. Nos llevamos un poquito de oro. Nada. Lo que os decía. Dos estrellitas. Pero bueno. Los paracaidistas los tiré por tirar. Y vamos con el último ataque. Contando con que consiga la estrellita que me falta. A ver. Igual le doy otra más. Por el que dirán. Y por terminar de analizar el tanque. Pero ya habéis visto que en este ataque. No ha hecho nada. Es que los tanques no hacen nada. Y mira. Este me regala el ataque. Bueno, me regala el ataque. Ya sabéis a qué me refiero. Por poner tanto tanque. ¿Qué queréis que os diga? Me parece malísimo. Porque el ninja. Él solo se carga el tanque. El ninja. El sneaky ninja. Él solo se carga un tanque. A ver si hace el ridículo aquí o no. No, mierda. Los cohetes esos. Uf. Vamos a lanzar esto aquí. Que el veneno me ayude a matar a estos. Voy a lanzar para el tanque. Nah. No. Sobrado. Y veréis. Veréis el ninja. El ninja. Mira. Es que no ha disparado. No ha disparado el tanque. Ahí sí. Porque ya estaba activo. Pero. Vamos a lanzar esto por aquí. Mi tanque nivel 12. Contra el suyo nivel 11. Es que mirad. La. 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 De tiempo que tarde en disparar. Es que no me fastidiéis. Mirad. Es que. Me llevo las tres coronas. Uy. Las tres coronas. Las tres estrellas. Pero realmente no creo ni que sea. Merecido. Ya os lo digo. Ya os lo digo. Nos llevamos esto. 152 de oro. Vale. Pero es que. Ver. Mirad esto. Perdón. Mirad esto. Es que. En esta. Qué leches ha hecho mi tanque. A ver qué. Qué ha matado mi tanque. Es que antes. Ha hecho un disparo. Dos disparos. Ha hecho dos disparos. Tres. Cuatro. Ya está. Es que no ha hecho nada. Realmente. La torre la iba a tirar igual sin el disparo del tanque. No ha hecho nada tío. Y este de aquí. Qué ha hecho mi tanque. Vamos a ver qué ha hecho mi tanque. Vale. Se ha cargado el suyo porque era. Del final. Pero porque era nivel. Nivel 11. Y disparó primero al ninja. Si no. Nada. Mira. Todavía no ha disparado. Aquí. Ha disparado por. Porque el otro tenía que recargar. Y este segundo. También dispara primero a los paracaidistas. No dispara al tanque. Si no. Igual. Ni era mía. La tercera estrella. Me parece. Que ahí Supercell tiene que. Que revisar un poco. Las. Las estadísticas del tanque. Es que no puede hacer daño de 195. Y. Este por ejemplo. Bueno. Este no es un buen ejemplo. Pero. El Sneaky. Doscientos setenta. Es que. Como no te vas a cargar con un tanque. A un bazooka. Vamos a ver. Cuanto tiene el bazooka. Tío. Es que el bazooka. Tiene. Ciento sesenta. Ciento noventa y cinco. En este caso. Si que le mataría. Pero a la pitcher. A la pitcher no tío. A la pitcher. Le deja con treinta de vida. Treinta y seis de vida. Es que. Como no va. Que no entiendo. Por qué. El bazooka. Y la pitcher. Tienen diferente. Vida. Pero bueno. No sé por qué es más dura la pitcher. Desde mi punto de vista. Y es que. Esta es otra tropa. Que me parece que está bastante mal. Porque. Debería tener como un escudito. Desde mi punto de vista. Pero bueno. Y esto. Tiene ochenta y cuatro de vida. Pero al nivel en el que lo tengo. Cuando mejoro un poquito más. Igual. Sí. Venga. Vamos a hacer un último ataque. Clash Royale. Vete por ahí. Que no estamos en Clash Royale. Vamos a hacer un último ataque. Vamos a ver qué tal. Se comporta en este caso. El maldito. Tanque. Uff. No lo veo claro. No termino de verlo claro. Necesito. Que el escopetero. Se mueva de ahí. Pero al mismo tiempo. No quiero moverlo de ahí. Para asegurarme. Una. Una estrellita. Al menos. Hay alguna trampa por ahí escondida. Porque no me cuadra. Hay tres. Cuatro. Cinco. Siete. Sí. Hay una bomba. O una trampa por ahí. Por medio. Mínimo. Vale. Daño en área. Solo tiene. El mortero. Vamos a separar un poquito más. Esto. Vamos a poner el tanque por aquí en medio. Tiro este primero. Porque me interesa que se acerquen los jetpacks. Y tratar de marcar de objetivo los jetpacks. Y no sé a qué lanzar el cohete. Sinceramente. Veis. Ahí está el ninja escondido. Nivel 3. Bueno. Al menos. Algo beneficioso para mí. Voy a matar esto. No veis. Es que se van a cargar la mitad de... No se ha comportado mal. Vale. Aquí el tanque no se ha comportado mal. Pero también le he ayudado con el cohete. Con esas pequeñas tropas. También le he tenido que ayudar. La verdad. Pero bueno. Nos llevamos otras 3. Que no está nada mal. Es verdad. Llegué a un nivel hoy. De estrellitas que me dieron 500 monedas. A las 3.600. Que aquí de premio son 500 moneditas. Así que ni tan mal. Llegamos a las 3.665. Como veis. 3 vídeos en un día. Simplemente me está enganchando. Me está enganchando mucho. Espero que a vosotros también. Espero que os esté divirtiendo. Que os esté gustando este juego. Porque la verdad. Me está molando. A mí me gustan mucho los juegos de estrategia. De este estilo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.